Qué negro se le ve, ¿eh? Tío Espérate, todavía no No hagan esto, Lisset, pon la cura Porque acá hay uno ¡Eh! ¡Pero, pera, pera! ¡Abuelo! ¡Atrás, Lisset! ¡Toma de la boca! ¡Atrás, Lisset! Ya atrás Bien, por eso jugando solo ¡Mándalo! 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 ¡Gracias! ¡Qué imbéciles frutan! ¡Yo te vi cuando se fue! ¡Venga yo tengo dobleza ya! ¡Están frutas? ¡Vamos conmigo, Philo conmigo! ¡Gracias! ¡Uuuuh! ¡Oh, Yara! ¡Raya, para allá! Gracias.